justamente para poder atender específicamente y solamente estos cuadros, no solamente en el hospital, sino que se le iba a dar una prioridad también en los centros de salud periféricos. Y estamos en este momento en contacto con la doctora Laura Arrañán, justamente para conocer más detalles sobre esta decisión que se ha tomado en el hospital y obviamente que nos cuente un poquito desde el área de salud pública, ¿cómo está la situación en nuestra ciudad? Así que vamos a saludarla. Buenas noches, Laura. Buenas noches, Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, queríamos charlar un poco de esto que está preocupando mucho a las familias, ¿no? Y con la situación y la cantidad de casos que se está dando en pequeños y pequeñas, podríamos decir menores de 6, 5 años, con cuadros respiratorios. Sí, en general, digamos, es para toda la población que en esta época del año hay un aumento de los casos de cuadros respiratorios. Tal vez lo vemos mucho más en los niños. Tiene que ver esto también de estar encerrados, en, digamos, la vida que normalmente llevamos todos, de ir a la escuela. Bueno, que van los niños a la escuela, que por ahí alguno incubando un cuadro y se contagian. Pero, digamos, es esperable para esta etapa del año. Es verdad que hubo un aumento significativo a cómo veníamos y esto obviamente que se ve reflejado en la atención médica, ¿no? Hay mucho más demanda de guardia, de consultorios pediátricos, también sucede en el privado y de hecho el fin de semana fue un poco limitada algún subgrupo la atención. Y nosotros desde el hospital SATI, al ver esta situación y tal vez ver que la demanda de guardia se ve excedida, decidimos replantear la atención. Por un lado, desde el sector del hospital, poniendo, aumentando la demanda por parte del servicio de pediatría, ¿sí? O mejor dicho, la oferta de atención. Y por otro lado, es, bueno, esta oferta de atención va a ser de 8 de la mañana, 20 horas. Obviamente que no se va a poder atender toda la demanda que hay porque realmente es muy importante. Tal vez algunos pacientes van a ser vistos por guardia, sobre todo los casos más complejos. Y por otro lado, en los centros de atención primaria va a haber un refuerzo en la atención de patología respiratoria en niños. Se va a suspender temporalmente, no sabemos todavía durante cuánto tiempo, control de niños sano y sanidad escolar, porque creemos que hoy es prioritario dar respuesta a la situación epidemiológica a la situación epidemiológica que estamos viviendo. Y por lo cual, todos los centros de atención primaria van a tener una oferta de atención a niños con problemas respiratorios, a demanda, todos durante la mañana, pero además el centro de salud Andreani, el Guido, el San Martín, el Patagonia, creo que no me olvido de ninguno, van a también estar disponibles durante el horario de la tarde. Y en las áreas rurales, que es San Javier y el Juncal, durante la mañana van a hacer atención regular y a la tarde van a hacer atención de niños respiratorios, lo mismo que el cóndor. Entonces creemos que con esta oferta de consulta para patología respiratoria en niños, va a estar bastante más descomprimido el sector de guardia y la atención va a ser más oportuna, obviamente, y más accesible, porque si no hay que venir hasta la guardia para darle atención tal vez a un niño con problemas respiratorios porque no se consiguió un turno en un centro de salud. Entonces, digamos, se decidió esto a partir del día de mañana. Bien. ¿Podés contarnos un poco cuáles son esos síntomas? ¿Cuáles son los cuadros que se están observando? Sí, básicamente lo que vamos a ver son niños que van a tener cuadros de congestión nasal, tos, con o sin catarro. Hay niños que tienen más predisposición al broncoespasmo, sobre todo relacionado con algunos virus. Puede haber fiebre, la tos puede estar acompañada de vómitos, que es bastante frecuente en los niños, con aumento de la secreción mucosa en ese vómito. Pueden tener incluso diarrea, pueden tener rechazo al alimento. Es importante que los bebés que se alimentan con leche materna, las mamás estimulen la lactancia para tratar que no se deshidraten y poder alimentarlos, ¿sí? Y ofrecerles bastante líquido a los chicos, así se mantienen bien hidratados. Con respecto a las medidas de prevención que tenemos que tener, lo que ya creo que todos conocimos y aprendimos a partir de la pandemia, que es la ventilación, la distancia, la higiene de manos y si hay algún niño que está enfermo, intentar en lo posible no llevarlos a la escuela o al jardín maternal o al jardín de infantes. Bien, ¿hay algún factor que estén observando, que esté dando esta situación comparando con años anteriores? Bueno, venimos también, como decías vos, de una pandemia en el que, bueno, en mucho tiempo estuvimos con los contactos restringidos, aislados. Después, bueno, de a poco se fue volviendo a la vida, pero a las rutinas normales, ¿no? Pero teniendo en cuenta que el año pasado se vio esta situación también en esta época del año. Digamos que son, los virus van, o lo que va circulando, ¿sí? Los virus que van circulando en las distintas semanas pueden ir variando. En los años últimos dos o tres años, tal vez, COVID ocupó un poco el lugar que ocupaba el virus respiratorio sincicial y la gripe. Y tal vez hoy está un poco corrido el COVID, bastante corrido, y están aprovechando circular estos virus. Claro. Es algo esperable que pueda suceder, digamos. A esta altura del año vamos a tener patología respiratoria. Lo que pasa es que, bueno, tal vez este año estamos viendo cómo, igualmente, no hablo con números en mano, con lo cual tal vez no esté dando una información tan certera. Pero, digamos, está circulando virus de la gripe y virus sincicial respiratorio en este momento. Bien. Laura, bueno, durante la pandemia algo que fue quizás innovador o poco visto aquí en nuestro país tiene que ver con la utilización del barbijo y prestar mucha más atención a lo que son la prevención de la transmisión de virus, ¿no? Como el lavado de manos constante, la promoción de este tipo de prácticas. Ahora, después de la pandemia, ¿una merma en ese tipo de prevención en la población o es algo que, digamos, culturalmente no lo tenemos instalado? A ver, yo creo que tal vez el lavado de manos sea algo que se pudo haber instalado un poco más. Creo que hoy estamos bastante relajados y se ha vuelto a compartir mate, a lavarse menos las manos, al uso de barbijo. Digamos, creo que si yo tuviera que dar un consejo de salud hoy es retomar el lavado de manos, la ventilación, mantener, si alguien está hoy con un cuadro respiratorio, mantenerse aislado para evitar el contagio del resto de las personas. Creo que hoy con esas medidas podríamos disminuir o tal vez cuidar un poco la transmisión. Con respecto al uso de barbijo, hoy no está normatizado. Hay gente que lo ha incorporado y no está mal, pero no hay una norma que dicte el uso de barbijo en este momento. Bien, bueno, Laura, queremos agradecerte mucho por estos minutos, bueno, por darnos esta información de, bueno, de este servicio que va a estar disponible a partir de mañana porque siempre y quienes tenemos peques, bueno, cuando nos enfermamos nosotras, nosotros por ahí lo vamos llevando más, pero cuando son los peques y las peques genera mayor preocupación, genera mayor angustia y más en estos contextos, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias por brindarnos estos minutos. Yo les agradezco a ustedes la comunicación. Lo que pido es paciencia. Estamos con mucha demanda. Y eso genera también que uno tenga que estar muy atento a cada caso en particular, que a veces van a llegar a un lugar y tal vez no consigan lugar, porque obviamente no es infinito el espacio de atención, pero que estamos intentando dar respuesta a toda la demanda que hoy tiene toda la comarca, porque no es privativo de Viedma lo que está sucediendo. Así que, bueno, muchas gracias. Y, bueno, cualquier necesidad, aquí estamos para contestar. Muchísimas gracias, Laura. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, charlábamos con Laura Arlañán, es médica del Hospital SAT, y, bueno, ante este contexto, ¿no?, que ya habíamos comenzado a hablar la semana pasada con la doctora Natalia Ruf, que nos hablaba de lo que estaba sucediendo en el ámbito privado. Aquí escuchábamos a la doctora Laura Arlañán, que, bueno, que se encendieron un poco las alarmas, ¿no?, dentro del Hospital SAT, y por eso la decisión de comenzar a partir de mañana con este consultorio para cuadros respiratorios pediátricos que va a estar funcionando de 8 de la mañana a 8 de la noche dentro del Hospital SATI, y también, bueno, la decisión de que en los distintos centros de salud de los barrios se suspenda el consultorio de niño y niña sana y sano, y también el consultorio de medicina escolar para también poder atender y poder tratar de contener, ¿no?, un poco la cantidad de casos y la cantidad de consultas que se están dando por, bueno, cuadros respiratorios. Exactamente. Ahora es momento de irnos a un nuevo corte y ya volvemos con más Encuentro Informativo.